En la Plaza de la Tirana, los agricultores del Centro de Investigación y Desarrollo Agropecuario de Pozo Almonte celebraron su primer hito productivo, la cosecha de 600 lechugas hidropónicas que ya cuentan con resolución sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud. La iniciativa fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el programa Tamarugal Tierras Fértil de SQM, la Municipalidad de Pozo Almonte y los agricultores de la zona. Y lo que hicimos fue traer esa cosecha, hacer una degustación aquí en la esplanada de la plaza para que la comunidad supiera y tuviese conocimiento del trabajo que estamos haciendo junto a la municipalidad y también pudieran degustar lo ricos que son estas lechugas hidropónicas. Estamos muy contentos ya que fue nuestra primera cosecha de lechugas con la resolución sanitaria y por la recepción que tuvo el poblado de la Tirana. Y así también lo manifestaron los vecinos y visitantes del poblado, sorprendidos de que en plena Pampa del Tamarugal se cultivaran estas frescas lechugas. Porque en este desierto que florezcan estas hermosas lechugas y especialmente sanitas para nosotros, para las personas mayores, para nuestros niños, que tanta cosa con implementos que no son naturales, esto es lo más natural que puede haber, es algo sanito, es algo de calidad, algo rico. Le podemos enseñar a nuestros hijos la comida saludable. Ellos están felices de comer esto, las lechugas que están saliendo, los morrón, pero exquisito, exquisito, exquisito. Feliz de que justo me haya topado por acá para probar una y para conocer también. Porque a veces uno ignora el tema y por la misma ignorancia a veces uno se priva de otras opciones. Igual yo encuentro que es saludable y nada, me parece súper genial la iniciativa, súper genial que le den trabajo a personas. Seguramente, quien mejor describe este producto natural es quien trabajó en su cultivo y cosecha. Cada lechuga tiene un proceso de 45 días de la siembra, y estas son las primeras que nosotros cosechamos. Entonces es gratificante para nosotros ver que es tan bonita, tan preciosa, y siempre va a ser así, no solamente ahora. Hay tres tipos de variedades, por ejemplo están las Baltimore, están las Sedar y están las Navarra. Las Navarra son unas moraditas que están un poco más allá, pero estas otras son preciosas. El recinto hidropónico tiene más de 1.100 metros cuadrados y también allí se cultivan melones, pimentones y frutillas, entre otros productos. Nos ha llamado la atención que nos han solicitado cursos para la especialización y el desarrollo de cultivo hidropónico. Estamos muy contentos con lo que se realizó el día de hoy y haber compartido con la comunidad de La Tirana esta bonita experiencia. Hemos capacitado con Hidroponía Chile, que han sido unas personas excelentes, que lo han enseñado cada cosa, cada cosa con un alimento no tenía ni idea de que existía. Y hemos aprendido todo lo que estamos aprendiendo. Y estamos muy agradecidos de ellos también, al igual que de CQM, y que lo ha ido súper bien. Nosotros invitamos a la comunidad que también, que se puede, que en un desierto se puede, que se puede crear, se puede plantar. Animémoslos a que sigamos esta actividad, esta linda actividad podemos, podemos en nuestras casas, en los jardines, en un espacio libre, podemos cultivar. Ante los positivos resultados de estas lechugas hidropónicas, los agricultores proyectan cultivar 3.500 unidades al mes, las que comercializarán en ferias, restaurantes y supermercados de la región. Animémoslos a que llegan lasastas en ferias, restaurantes y supermercados de la región.